Como es el stream, me visitamos en vivos, si me oye me muestra en YouTube, dice aquí que estamos en cuatro ojos, la araña de cuatro ojos, vamos a ver si dice que estamos aquí, vamos a ver que dice, en cuatro ojos, ok, ya estamos en vivo, en directo, en vivo y directo, hoy, vamos a enseñar como hacer una manzana, si ves, mentira, vamos a decir uno mascarado, uno de, creo que en su palta, en su palta, vale, pero yo quiero ver lo que estoy dibujando, mi caballo para YouTube, para YouTube, mi link, ok, para que ustedes vean, la gente de YouTube, te conectan, saludo, JB, el negro, o no, una clase de dibujo, para los que quieran aprender a dibujar como Dragon Ball Z, que se va a aprender, los que encuentras aquí, chan, aquí, la araña, Axel, Axel, métete aquí, Axel, quiero hablar contigo, porque, tú, tengo un par de días, buscame, que no te encuentro, ponte una careta, Axel, que esto es para divertir, que no questo hablar, lo que tú quieres, que la gente no te conozca, que tú te cuide de tu personalidad, sino de loco, como me dijeron a mí, ¿cú estás loco, muchacho? Que tú sabes, que la gente no entiende que estamos en el futuro ya, que el que no sea en su cara, pues enseñanlo a ustedes, a mi desde mi tiempo, que yo hago lo que yo, hey, tú ¿no oye que suena ahí? el bar, b ahí, b ahí, bто, bаем, coño, ponte Axel, coño Axel, pero, ponte una careta antes de entrar, Que esto es como lo luchas Libra, aquí todo el mundo es misterio Hazme un serio todo el mundo Axel, accede, Axel Vamos a dibujar lo que tú quieras Si quieres hacer un dúo de dibujos Tú me ves y también me hacen un dúo Señores, otra vez le digo que Todos los días es un personaje diferente Con Axel Estudio Yo aprendí muchas cosas Pero ahora con el Dragonicano Tenemos el Dragonicano Son cinco días a la semana Así que cada cinco días Cada día es un personaje diferente Y de cada personaje diferente Se va a aprender una cosa nueva Así que ahí vayan aprendiendo del formato Porque yo sé que lo primero es raro ¿Qué es lo que te está pasando, muchachos? ¿Qué es lo que tú tienes? Pero ya no hablo, ya Yo lo dejo para la gente Fíjate lo que quieras Y después de que yo vean los recitados Se den cuenta que Ya está Ok Que después que se den cuenta Que después que se den cuenta Hablemos Axel Axel Vamos a querer entrar Vamos a entrar a Axel Entonces vamos a hacer un salchito Entonces lo en vivo Ustedes no van a saber Si van a hacer inglés o español O si van a aprender español o inglés Así que no esperen nunca nada Aquí todo el formato cambia A veces lo que ya A veces lo contento A veces lo dibujo para arriba o para abajo Así que nunca esperen Nunca sepan lo que esperen Y esto les dio una sorpresa Dos lives al día Eso si lo tienen que ver A todos los días Ahora De que es lo live Ahí van a saber ustedes Yo voy a poner historias Pero todo al paso No vengan ni que con una presión Que se yo que Saludos Saludos Anita Saludos a todos Hello everybody Au revoir everybody Bonjour Basta Sava Como Sava Bien 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 Hey How about this shit Like Bang No No para nadie quiere entrar Si me quiere entrar Aquí hay alguien que quiere entrar Ok El que quiere entrar Que entre El que no Que se quede para su casa Por fin Axel El nombre más difícil Ponte una careta Axel Que esto es Baina bacana Que no estamos que dique Ponte una vaina Yo no estoy bajando Todavía Porque te está parando Vamos Lo que ustedes tengan Ahí En la última cosita Lápisito Araña Y Como se dice eso Como Tampisito Araña Y la otra última Que es eso ¿Tú sabes lo que es? Bueno Lo que ustedes ven Ahí abajo Ustedes lo copien Y siempre lo ponen En el chat Eh En que app Yo estoy usando Clip Studio Que tú usas Vamos a aprender De todo Si necesitan ayuda En como Porque siempre Clip Studio Siempre tiene como Un descuento Yo Se escriban a mi página Yo pongo Le mando un email Para decirle Cuando A veces lo ponen Gratis A veces lo ponen Gratis A veces lo ponen Cuántas pesitas De cuento Y a veces Le bajan Y le siguen Bajando Entonces Ok Son El lápiz Araña Y Pi Como No se dice Ace Ace Space Si bien Estoy hablando De dos cosas Al mismo tiempo Cuando Lo que yo quise Decir Que si ustedes Necesitan ayuda Con Conseguiendo Programas Yo voy a tener Un resource En mi página De internet Que se llama Artclstudios Punto com Ahí a mi edad Eh Y van a A bajar Los recursos Gratis Va a ver Una página En mi Website Que se llama Recursos Todavía no está ahí Que quiero ver Si se interesa Si no le interesa No lo pongo Pues si le interesa Así va Entonces Yo ahora mismo Estoy viajando Una aplicación Para Ah pues ya Pues esto Lo voy a subir Entonces Y también En el que La goza Goza Es la cosa A mi Es la cosa El que Ok Vamos allá Arreglar Ese problemita Porque Oh Tal vez porque Ahora Te va a salir Vamos ver Que dice Aquí Y esto Lo estoy haciendo Así Mira Con todos los Del mundo Sin problema Porque Nosotros tenemos Que arriesgar Muchísimas Señora Porque Pero está bien Ah Que está Desplazada La mano No No te preocupes A ver Que va a aparecer Voy a subir Voy a ver Si se sigue Si se va Un poco Más largo El live Como hasta la 12 Puede que se vaya El chat No está activado Todavía en youtube Entonces nos vamos Con el chat De instagram Entonces de instagram Para youtube En youtube Vamos a ver En lo dibujo Ok Y eso que mira Si un bien Le quieren aprender A dibujar El modelo Lo 3 dimensional Si quieren A aprender A destacar Eh Ya tuve Gracias Gracias por suscribirte También Ya te te suscribiste Estás jugando Shara Y yo le voy a enseñar Cómo hacer ejercicio Para que se pongan Como medio fluid Con el lápiz Eso es de círculos Cómo Ahora vamos Pusando esta Pero yo tengo Una Tengo dos Tengo esta Que esta De sobrino mía Si Y esta Esta es una Screen Esta Pero se me quedaron Los cables Esta Yo veo Lo que yo estoy viendo Si Esta es Y la otra Es una Mira Axel Tú quieres Tú quieres dibujar Conmigo Para que la gente Vea que si Tú estás dibujando Si Tú vas a salir Conmigo Dibujando Al mismo tiempo Bueno Si tú quieres Si no No Ya Que yo tengo Dos tandas Yo sé Como ya En todo negocio Que tengo Dos tandas Tienen el tandas El día Y el tandas La noche Ah Pues Pero todos Pero todos los días Si Todos los días Yo voy a hacer un live Eh Déjame ver Déjame ver Digo Est Con lo de Yo veo que yo tengo Dos de oca Ay Oye Dejame que yo me haga De atuajas De vaquero Y de la Pilota De verdad Yo veo que yo Vaquero no ve nada Vaquero es el mío Porque Vaquero me fue el primero Que me subió En el dos mil Con el dos mil dieciséis Nadie sabía de mí Loco Yo he vuelto loco No soy yo vaquero No soy yo vaquero Ya no es mi papá Yo ahora me comí Le decía Vaquero es amigo mío Vaquero es amigo mío Y yo le tiré a Vaquero Y él me responde Loco Yo soy un dibujo ¿Ustedes ve qué dibujo él dibujó? Él subió mío Un dibujo de Peña Gómez Que yo hice ¿Sabe quién es Peña Gómez? Eh Vamos a ver si suben eso 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 opinan ustedes No me entienden Ya era la Señores Si tienen preguntas Déjenlo en los comentarios Ahí En la manera de los comentarios Pero fue Axel Bueno Lo que vamos Se suba otro Ven Ven Hasta Alucante Señores Todavía no estamos Empezando a dibujar Porque Estamos Seteando esta vaina En vivo Saludos a Vladi Saludos a Vladi Saludos a Vladi Saludos a Vladi Pero El que quiera subir Plátano Flores Que yo tengo Me faltan Los ojos No veo bien Pues yo estoy medio ciego Aunque tenga cuatro ojos Yo soy medio ciego Así que ustedes Si les digo el nombre mal No se encojone Porque yo estoy Una araña de cuatro ojos Y señores Todavía estamos Seteando esto En vivo Vayan para YouTube Pero estoy esperando Que se suban Si Más Yo tengo Suscriptores Si no pasa De un cierto punto Me voy a quitar Le voy a decir Que vuelvo otro día Porque no me motivaron A dibujar Saludos Vladi 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 Y voy a poner Y voy a tener El caon en vivo Aquí Y voy a tener aquí El caon A ver ¿Dónde estoy Saliendo de la tumba? Mira Que estamos en vivo Señores Estamos en vivo Agárrenla ahí Mira Estamos en vivo Que es lo que Que es lo que Mi gente Y bueno Estamos en vivo Vetece en YouTube Ustedes le dan Ese videíta Y ve Párate Todo eso en el tutorial Y cómo ver Mis propios videos En YouTube Señores Es una buena increíble Porque no se ha dado El video en YouTube Se jodió conmigo Porque mira Vayan para allá Denle su like Suscríbanse La pito La pito cartoon Súbete Súbete al like Cuando lleguemos A 316 Suscríbanse En YouTube Yo voy a empezar A dibujar Si no Que se fue La canción Para la música Que quiera hablar conmigo Un ratito Se suben En live Me hacen preguntas Si tienen Cuestionario De que es lo que está pasando Con ARC El estudio Súbense Y preguntan Vamos a poner un chino de vaqueros Que te va a poner un duro Pero veamos el vaqueros Mira Madrino Yo estaba Hiciendo una vaina Para ver si Hacemos la promo Para La faz Moffle Pero no Me respondieron A tiempo Que se va Para la próxima Se quedó Fasmoffle Viene Mañana Vamos a lo especial No se le daba mucha luz Pero Porque ustedes Arrancan y comienzan a abrir Pero Let's get No 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 Next Está bien Hace que el mundo te hace Que I poste una terreta Hace que Porque Esta vaina va a ser Una vaina dura Hace que De los ninja míos De Naruto Hace que No puedo enseñar La cara Creo que Ya tú sabes Hace que estamos aquí La Pero La culebra Y yo La Ayer sketchy smg que lo que es mi hermano señores miren le digo otra vez hasta que no llegamos a 316 suscriptores y tú empiezo a dibujar estoy en huelga como mira tengo 315 suscriptores y yo vayan para allá desde el callejón pero que lo 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 vayan señores y tú vas a mi canal y tú tenéis ahí yo voy a estar dibujando me van a escuchar allá como quieras y yo estoy aquí jalándolo a ustedes para llevarlo para allá lo que cambia hay antes y estoy pegando un suelo así que es monta que y ponte la carga de ninja que te gusta maldito cha no hecha sino chelo fucking maldito cha que lo que mi hermano hace que de lo de lo mío de lo o mi dinero ponte la vaina cuando los controló los hace que hay como en los charingán que tu me enseñas que esta gente le lleguen al que o sea no puedes quedarte así y llámenle un par de pregúnticas a la araña puede lo que dice la araña y míralo ahí no déjatelo déjatelo puesto que vamos hace que tuvo un motivo de esta gente que esto viento y si ellos no tienen pregunta pregúnta a ti como a todos digan 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 diga cómo tú estás mano dime que de nuevo que hiciste que qué yo lo que tú tienes no puedo hablar conmigo yo te deje tirar mi vida para lo que quieras no puedo dejar para darle algo mi hermano que por eso yo dije que cada día una sola cosa a lo que está inventando porque yo el consejero yo no tengo yo no tengo son para la gente rica la gente rica no no hay gente loco dice Liz Angela ahí hola Brooklyn Curls cómo tú estás mi hermana bienvenida esa es la dura de la gente de Brooklyn la gente de Brooklyn Liz Angel Liz Angel un saludo para Liz Angel Liz Angel mira oigan este es el schedule para que ustedes oigan que lo estoy dando la luz aquí en el envío mañana vamos a tener una noche de en el día va a ser bonito pero la noche va a ser de terror viernes de terror vamos a hablar de los más carados señores cómo se inventaron los más carados por qué en este domingo existe más carados si alguien sabe de esa vaina mándemelo para mí que quiero aprender yo no sé qué significa los más carados pero yo me lo he ponido a la careta y me lo he tocado nada todavía si ¿tú sabes de los más carados? si ajá exacto entonces todo el mundo se lo pone y nadie le pregunta ¿dónde usaron ustedes mi hijo? ah bueno pues los religiosos que me vengan a hablar es a mí que yo quiero preguntarle a ellos ¿cómo ellos saben eso? ¿de qué? oh pues yo quiero aprender de eso entonces mañana acuérdense mañana quiero aprender de los más carados el que sepa de más carados y yo voy a tener a la gente de San Francisco aquí yo soy de San Francisco Maccord y si eres un 26 representando al mundo no 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 al mundo no representando a San Francisco para el mundo y si ustedes saben si quiero si tienen los más carados de la vega me mandan a la gente de la vega también porque le paso a mí de la vega y queremos aprender de dónde ¿por qué por qué que los veganos se ganan en el carnaval todos los años? pero pero yo se lo estoy haciendo por aquí entonces todo viene vamos a hablar del carnaval los bienes son de cultura oye no oye de dibujo pero estoy esperando que estoy esperando que me suba un suscriptor y ustedes no quieren suscribirse ah subió el suscriptor ya ah bueno pues gracias ya tenemos 316 señores ya podemos empezar a dibujar miren ¿qué es lo que yo voy a dibujar? eso es el problema de ustedes ustedes no me están diciendo que dibujen nada ah pues denme una idea claro de todos los códigos mi hermano pues yo no estoy en ustedes yo creo que yo estoy aquí aprendiendo ay diablo te iba a decir un código de Chocofet la mujer me calle porque Chocofet de buscar la foto de Rochi y Alfa ¿cómo? pero está ahí ¿pero tú crees que tú eres el único que tiene 10 mil cosas que hacer? ey me pongo en fuego ¿tú quieres que ve? ¿tú quieres ver que llegue? ah pues bájale algo que estamos en dibujo no estamos en el drago oye porque el drago llega otro día y se te monta y te baja la pesada pero que no te estoy diciendo que me estoy organizando es que no es que yo no podía hacerlo solo entonces busqué a la gente de la araña busqué al dragón busqué a Apple que voy a dar un código mañana busqué al carnaval entero ¿de qué? ¿qué es la gente de verdadera? ¿qué es lo que es eso? oh sí 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 lo duro loco di que Shiru 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 el maestro Shiru pero para eso que esa pero mándamelo tú tú tienes contacto yo tú tienes contacto de ellos ah y después tú estás roncando entonces si tú quieres una cosa mira Chakicham tú eres que tienes por lo cantante Chakicham no el alfa oíste tú estás roncando con esa vaina porque si tú tienes a gente ¿para qué tú estás esperando? no me pregunten diga pídame disculpas a mí si ustedes me hacen una vaina si ustedes tienen una idea lléneme reviénteme el DM y después me pídame disculpas no digan di diablo pero va a dar la luz pero ve ya bajate un punto tienes pero espérate 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 bajate un punto oíste tienes uno menos rompiste un código oíste no pero tú me lo dijiste tú no lo escribiste yo no yo leo todo oíste no pero mira si me va a dar un bolseta ni me la diga oíste que no tendrá conversación vamos a hablar del carnaval o cuando me hable de vainas japonesas vamos a hablar de república dominicana sí que estoy buscando yo estoy ahora mismo y todo no contigo pero estoy buscando una vaina para subir fotos para que la no no lo que sea dime dime tú qué idea tú tienes estoy en ti sí espérate que si tú vas a seguir si tú vas a seguir te estás mudiando no te quito oíste ah pues te voy a decir yo ok tú verás tú verás te voy a decir entonces qué es lo que tú estabas pensando ah pues escupe escupe ya tú ves tú ves que tú cuando te ponen chispas tú tú respondes como cuando te ponen candela en la narga escupe porque tú estabas y yo pues te dije ah pues dígla no lo pienso mucho ya por eso lo que vamos a hacer ahora entonces no te preocupes yo no sé qué es eso qué es eso oh ya ya sí está bacana la idea vamos a hacer un mancarado vendiendo hierro entonces que tú crees bueno uno solo uno solo ahí eligen ustedes voy a separar los bocetos y los bocetos que les guste más o que les gustan no 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 voy en eso no voy en ofender gente yo respeto los haitianos je parle francés mi hermano yo hablo diez idiomas si usted cree que usted va a ofender gente lo quito de aquí de una vez pues vamos a respetarnos aquí respetamos a todo el mundo aquí estamos en aprender no estamos en ofender sin amor y paz si quieren fuego llamo al drago porque el drago llega ese está loquito porque me sale ese dicho un qué ah pero que tú ves tú eres de los códigos maldito loco tú eres de los códigos a ti el primero que te lo voy a mandar si tú quieres ponerlo primero en tu página tú lo pones y después yo lo voy a reportear de la página tuya para que toda la luz se vaya con de ti dije un reposte del tipo que lo dibujó al drago nicano es que yo mire el drago nicano está hecho de hace como te voy a hacer una cosa baby pásame un libro te voy a dar una lua a mi amiguita aquí me gusta el nombre porque me inspira una cosa baby give me my skateboard the little one claro da payola oye esto es gratis oh no no vengo ahora dame un segundo vengo ahora dame un segundo dame un segundito señor vengo ahora y suscríbanse a youtube cuando yo venga quiero tener 320 suscriptores tengo 316 y voy a ponerle conteo voy a poner la pantalla más adelante entonces disfruten al vaquero que el vaquero es de los míos vienen a todos de vaquero ahí ve vaquero tengo una tarea de la tarea de la tarea y luego de la tarea de la tarea de la tarea Gracias. 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 Señor, los macos visanos activos se jodió tuve esta vaina conmigo. Un consejo a todo el mundo. Un consejo, mira. Se va a volver locos conmigo, oyeron? Yo no sé si es bueno eso o malo pero se va a volver locos conmigo. Hazel, que tú dibuja. Hazel, que tú dibuja. Sí. Tú vas a aprender a dibujar. Tú quieres aprender a dibujar. así que vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso que es lo que tú haces porque usted está con tantos rodeos que es lo que es eso háblame claro yo no sé que lo que te des ok tú eres un traqueador de gente así que yo voy a enseñar a dibujar tú quieres dibujar métete en YouTube pues dile que dejo un comentario que diga como que se llama otra vez no lo estoy viendo no lo estoy viendo no dile que lo pido otra vez yo voy a hablar inglés y español y si hay alguien en francés que se me está me diga háblame en francés yo le digo yo hablo un ching de francés y Axel Axel está roncando Axel hay que comprarle un wifi nuevo porque el wifi de Axel no sirve un carretero una un que que no no me ofendan al Axel que es un sharing que él tiene en la cara no me ve da da un muñequito de palito veo va a dar un muñequito de palito el que se mete en YouTube va a ver ahora mismo ahí está su muñequito de palito para que lo está viendo no es que no me salen a mí dragón no sé porque no no creo que me salen los de tuyo además me salen los míos entonces Ángel mi primo querido ¿cómo tú estás? ¿tarjetero? pues ahí está vete para YouTube para que tú veas el dibujo de palito ahí te voy a hacer fijas que hay con tu maldito sharingan que me tienen tanto de sharingan ve ve déjame ver una cosa con esto que todavía no me sale yo no he empezado a dibujar y tengo casi una hora ya ajá mi hermano pero es que yo por el tal de Pariguayo tú sabes la gente que yo le he dicho que no que vienen con ideas bacanas yo estoy empezando esto es el principio es una vaina que tú sabes cada personaje que yo estoy haciendo ahora va a tener su propio YouTube y su propio Instagram entonces yo voy a tener cinco Instagram y ahí ustedes ustedes me van a ver igual porque cuando yo hago un vivo o un live yo lo voy a mandar a ustedes para allá y para acá porque ya ustedes mira Jace que yo te dije a ti lo que lo que oíste ¿verdad? Jace que yo te necesito ¿verdad? o porque tú te mueves rápido tú busca gente tú eres tú manejas tu empresa y tú tienes muchas cosas que hacer entonces te voy a descargar como tres vainitas para que tú me muevas la página Jace que no me ponga excusas Jace que tú me manda lo que usted está hablando ahí en DM no hable por aquí bueno tú hable de vaina en vaina yo no te entiendo ah ok mira eso lo diseñé yo yo era diseñador gráfico me retiré para ser ilustrador esta es la gente mía de Fast Mowfly Shadow Fast Mowfly en Brooklyn señores miren y esto viene una tienda de ropa pronto si ustedes gustan los carros ahí va a estar su gorrita de Fast Mowfly viendo su página de internet que van a vender gorra camiseta jury de todo lo que ustedes quieran shout out shout out el campesino shout out los guerreros de mi país que son esa gente mira esos son los guerreros de mi país miren que eso yo lo vendo en mi página de internet artcl.com artclstudio.com ese es el gallero ustedes saben aquí tengo el gallero y mira lo tengo en suero también que si lo quieren en suero pueden conseguir en suero el gallero tengo el tamborero el gallero la bailarina y el diablo cojuelo que mañana me pongo eso este de diablo cojuelo para que ustedes vean que como se siente el kit vamos a hablar de los diablo cojuelos y mañana se sienten los diablo cojuelos vamos hoy entonces ya encontré un punto ahí mira ya tenemos un diablo cojuelo hecho hoy vamos a hablar de los guerreros de mi país ya encontré el tema tú ves como es que las cosas fluyen yo soy un maestro al improvisar entonces con eso les quiero decir que todos los días nunca esto es planeado yo soy improvisador porque no me gusta escribir y no me gusta el escritor yo lo dejo a los escritores yo lo dejo que escriban al improvisador déjenlo que improvise y esa vaina que suena ahí loco como de esa vaina ajá ah pues mira tú no me lo explicaste bien así que porque tú tienes que ficheame una línea ahí ficheame como tú me me bajaría como un par de pesos a ver si tú me tienes un servicio heavy yo te digo sí o no y te digo te falta algo pues claro mi hermano hey señores oigan espérate 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 así que señores todo el que te viene esté en vivo o en facebook no en facebook no que pronto viene por facebook estamos solamente en youtube después vamos para twitch y después para facebook todo va a ser todo un solo una sola línea todo directo le digo una cosa cojan consejo cojan apunte ahí lo que hace que está haciendo joseando eso es lo que tenemos que hacer todos joseadores espérate espérate no joseador usted es un joseador de lo duro de lo más bueno porque usted estaba aquí y estuvo consistente eso se llama trabajador y gente así que se contratan oyeros apunten y cojan cojan como se dice cojan que cojan catedral como se dice que aprendan dejase que tomen nota que hace que de lo duro y miren si me hace que y mató este reto si de aquí faltan 15 minutos así la 12 mira si me sube el canal de youtube si tú eres maduro que me suba a 4 seguidores más si me subo 4 seguidores más te voy a considerar tengo 316 si tú lo subes más de 10 te ganaste un premio si me suben de aquí a de aquí a de hasta la 11.55 así que estoy trabajando tengo tiene tiene 15 minutos tiene 15 minutos ah por eso porque tú de habla mierda no ahora mismo en este live antes que se cabe el live ah pues vaya busca vaya busca mira salte de este live si tú quieres vete y vuelve cuando tú te vayas se va a subir otra aquí cuando tú vuelvas lo va a tumbar porque tú tú antes de la 12 hace que tiene un reto hey y como yo me voy ahí me veo como he hablado y me deja de seguir como 10.000 gente y yo he matado 4.000 me quedo negativo bueno hace que entonces como hace que hace que chao vamos vaya resuelva mi hermano que esté en vivo ya ahí hace que está hablando mucha mierda si él no cumple con eso le voy a hacer un dibujo a hace que le voy a hacer tiradera para hacer que pero en forma dibujo todavía estamos con la araña y que quiera saludo saludo lorena lazo saludo josué saludo gods on hd el que quiera meterse en vivo dígame yo lo subo hablemos que hoy vamos a dibujar los guerreros de mi país es una serie que yo empecé hace par de años par de años no par de años porque estamos aquí aprendiendo y este es el gallero esto se lo pueden comprar en mi tienda arceler estudios ahí está en el link y le dan dice link en mi video y van para shopping y ahí compran todo lo que usted quiera tienen el screenshot si compran algo me lo mandan y yo lo subo y le doy su payola gratis para que le suban sus seguidores otra cosa es que la serie es bastante grande tengo par de series trabajando y la vamos a trabajar 6 montañas 6 montañas significa al mismo tiempo todo el mismo tiempo así que si a ustedes les interesa una serie me mandan ustedes pueden poner en su instagram suban una historia me taggean de la serie que más les gusta yo voy a subir para el deporte en estos próximos días y de la serie que más les gustan yo voy a coger bueno va a hacer un voto va a hacer post en la mañana yo me quité un poco porque estaba un poco estresado con tanta vaina planeando todo asegurando que todo esté heavy vamos a hablar con mi primo aquí a lo que dice mi primo de lo más favorizado pero que hablamos que se fue ahí excusa me dan señores dame dame el board real quick so que puedo mirar qué es el siguiente en la lista por favor real quick real quick por favor ay 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 vamos a dejar y vamos a dejar aquí que no cuando lo haces no me está ahí baby get it get it así que y vamos a ir joseando le puso mi hijo estamos hablando de que lo que vamos a dibujar y ella la verdad y me está dibujando ya baby no que yo lo tengo escrito pues ya tú sabes te cuidan me voy a dormir te cuida primo quien tú cree que es un guerrero de su país explíqueme que el que vende hierro si el que vende hierro es un guerrero hace que se ganó la lota entonces porque vamos a buscar el que vende hierro el tirapiedra ya se ganó vamos que volvió Axel vamos a ver con Axel ay que yo hice Axel Axel vamos con Axel la mujer tan chula la que yo como es que mujer tan chula esa que yo tengo que siempre me paga el que vende hierro es un guerrero ya tú sabes con que se trabaja mira es Avatar Avatar Mode para todo el mundo Avatar Mode para los fanáticos de Avatar The Last Year Vender ese es mi Avatar ya vamos a buscar el vende hierro cual de los dos elige elige el botellero o el vende hierro cual de los dos cual te gusta Martin pero primero uno yo no se lo doy en mi tiempo el botellero nos vemos con el botellero vamos el bote lleno apunte el botellero el botellero un ojo dos ojo tres ojo cuatro ojo mira como pestaña esta mera chica esta viste chica pestaña ya que ella entiende cuando esta venga se voltee cuando se voltee cuando yo no estoy en modo araña todavía este es modo humano cuando yo me vuelvo en modo araña ustedes van a ver como yo me voy a ver otro día vamos a ver el botellero ah el botellero tiene un caballo bueno si el botellero tiene un caballo aquí bueno vamos a ver ya y se va a ver una más este va a ser el estilo del botellero tú ves que va a tener como fuego por todos lados una vaina a ver que es lo que provee el botellero el botellero como ya lo ponemos un caballo o una bicicleta ese es el gallero ya lo sabe ahí tengo el gallero el ese es el gallero tiene un gallo en la mano y chequea eso se lo pueden conseguir a mi página en internet en mi tienda que se llama Axial Studios slash shop y ya está hablando mira tengo una hora hablando y no empezó a dibujar entonces voy a terminar el like un poco más tarde porque quiero terminar con algo bacano porque se van a entrar a más ver gente hablando no señor imposible vamos a ver si el que está metido en youtube que que se yo ahí yo voy a averiguar como que voy a confirmar que está metido en youtube yo está viendo en youtube que se ve que se ve a ver si venga ah ok ya ok vamos a poner un puntito ahí fuck it no me ve cuál es mi tienda favorita cuál es mi tienda favorita si el lápiz ya tú sabes que como te toques el lápiz la mano no quiere tatuaje tatuaje si si tú no lo viste ya y el de chimbala que tú crees del de chimbala ese fue mi favorito el de chimbala si si Kid Bu Kid Bu y mira que en ese mismo tiempo cuando yo hice estaba haciendo chimbala chimbala empezó a sacar la canción del vaina el huidero y viene una vaina por ahí no sé que viene por ahí no diga la luz no diga ni mi misión en quien va a ser porque yo ya lo tengo escrito ok ya yo creo que ustedes yo creo que ustedes vean las referencias que yo estoy usando para adujar y no se quiere poner esta vaina porque será ok por fin ya vamos a ver ay si ya salió vela ahí acércate en la página de cosas que ahí va a ver las referencias obviamente se ponen en comercial oh tengo máscara también de coronavirus esto es máscara que yo me pongo aquí porque estamos enmacarados en sesión de macarados ustedes pueden conseguir máscaras de los macarados tengo tres máscaras y el diablo me subieron 320 320 seguidores pues verdad que este tipo es un chipero no mentira no mentira si ay jasce que jasce que chipero el día jasce que manito chipero jasce que manito chipero jasce que chipero el día Mira bebe, mira, recibieron 398 seguidores, hace que, hace que, hace que, hace que considerarte empleado ya hace que, de la compañía, y deja todos los malitos de trabajo que tu tienes, que vamos a hablar en privado, si tu me llegas a ver, tu me subiste mas de, cuanto, yo tenia cuantos, 300, que se yo, tu me, tu me pusiste feliz y ya hace que así que tirame por DM después de este en vivo, que vamos a hablar en los negocios contigo, mas, ya mas te dije 4, me subiste mas de mas, asi que me gusta que trabajen, cuando tu le pidan algo, mire señores, esto no nada mas ando aquí hablando mierda y dibujando, esto es para que, ustedes se motiven tambien porque que yo dure mucho para motivarnos, porque, tu ve lo que yo tengo afuera ahora, eso es, mira, Dragon Ball Z, ustedes van a ver locos cuando salga el Chanko, de verdad, en septiembre 11, mi cumpleaños, sale el Chanko, el Dragonicano, va a salir con album, va a salir con una historieta y tal vez una animación, que lo en vivo, es que vamos a dar luz aquí, el que se quiere esperar y que yo suba fotos de Dragon Ball Z, que se espere un ratito, porque, hay par de cosas que hay que organizar, pero, mientras tanto, quiero agarrarlo a ustedes de aquí y hablar con ustedes en vivo, para que se acuerden que yo existo todavía. No, hace que tú, me callate la boca, pero bien callada. Ya hablo, así que, y cómo vosotros te quiero decir? No, 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 no. I told you two, I told you two questions, right? Eh? Que si qué, que si qué? Hace que, pero que yo no te conozco, así que, entonces, tú está ganando mi respeto, pero suave que vamos por un día cuando fue que empezamos cuando tú descubriste que yo existía y que yo estaba haciendo estos días yo estaba en mi casa ni se parece no yo estaba antes de ayer una pregunta te voy a hacer el background mío antes de ayer cuál era el background el background la parte de atrás y ahora que yo pareco y yo tengo un disco no se le pasa a mí no te yo es más vamos a ver si ya lo oye aquí en el amigo él dijo que antes te parece un hombre de patio y ahora te parece un hombre casado hace que porque te busca la gente se la gana hace que pero un bacano de cuántas muelas cuántas novedades tienes hace que ay dios mío hace que esto se habla mil ya verla tú no eres mujer y gana tú eres mono tú eres como que se llama esta gente que además tiene una sola novia monógono 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 ay 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 entonces si yo no te voy a tirar pa'lante llamo próxima pregunta si no tengo otra pregunta por aquí bueno vamos a empezar ya por fin ya son las 12 tenemos ahora hablando porquería y gracias a todo el que se ha metido que ni le ha dado la gracia a nadie porque estamos hablando con hace que el bacano hace que el saringan así así que grande teraz harina ya ok y que ten youtube como poquito aquí si tengo en youtube con un poquito y después yo voy a ver si es verdad que tengo no no pero aquí además hay dos gente viendo así que como que tú chipea la vaina no tiene un ser like diablo hace que tiene más más like que todos los vídeos que yo hice el año pasado güey yo hice 42 vídeos oye 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 te como llena jackie chan oye que es muy llena así que el año pasado yo hice 42 vídeos y tú puedes ver tiene 26 views cada vídeo güey y tú sabes por qué y tú sabes por qué así que pues tú estás devotado y qué fue que te que te casaste conmigo pues no 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 es mentira coño qué bobo ya tú sabes Axel vamos vamos a contratarte a Axel a Axel para que trabaje para ti también Josué 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 está está sorriendo ay 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 ya está fuego quemado feo como dice Luini ay 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 ya está fuego Josué Josué que yo te si ya cuándo tú tienes antes no me voy a echar mucha luz y tú no quieres decir que tú no lo dices 17 y qué es lo que le está pasando a la gente de allá que mientras más joven más trabajador y cómo ustedes funcionan que lo que le están haciendo lo están lo están asustando lo están asustando para allá ya lo saben chipeado 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 todo el mundo eh chipeado ya sí mismo están en fuego ustedes están en fire el Dragonicano le manda saludos mi gente dice el que que vamos que que se puede si se puede dice el Dragonicano claro que sí el quererle poder porque mira si yo le digo a ustedes de donde yo nací ustedes van a ver un día un documental mío que yo estoy preparando salud eh dime no 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 ok ajá 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 ya pues tú tienes que mandarme esa página porque es que yo no sé de lo que tú me estás hablando porque yo yo llegué a la garganta replicarme en el canal antes de ayer pues tú sabes ajá pues enséñame esa vaina que quiero aprender de eso eso es lo que es para eso que yo estoy aquí para aprender de la cultura mía porque yo me fui desde el domingo cuando tenía 11 años que quiero saber más de mi vida que se meta a mi youtube que tengo parte uno de quién es Arce y el estudio porque Arce y el estudio es que demasiada historia en una sola y ustedes van a comenzar la primera historia que les suelto este año va a ser el campesino el campesino viene fuerte señores una historieta bien pequeño pueden ser par de libritos par de paginita pero una historieta que les voy a intrigar a ustedes y si ustedes quieren ver el campesino voy a ir directamente a mi boca ok y la esposa mía está aquí de de mano derecha porque yo sin esa esposa mía yo estuviera perdido pero uff lejos lejos no me voy a invitar más nunca no por ahí vienen por ahí vienen vienen como 200 muchachitos miren señores la luz además se le dejan en vivo a la gente por eso es que la gente quiero que me estén en vivo ese primer dibujo de Chanco ese primer dibujo de Chanco que yo hice para que ustedes vean que yo no soy loco y este libro entero y estoy de Chanco y nada más le voy a dar la luz número uno y mira el día que se hizo Chanco mira en el 2014 yo no lo prendía hey pero Lofi Lofi no le va a quedar ni por los tobillos al Chanco baby pásame prendeme esa luz por favor para estar bien bien no porque aquí quiero enseñar y los datos que están escuchando aquí para que o actually the Grimlay diciendo que tienen ok ya ahí fue no me puede pedir mucho a la esposa porque es aquí ella me pone en fuego a mi miren señores enamorar o no oficiar como un perro como dice el niño y que pasó vamos a poner a nuestro cristal aquí para que digan que para que lo que lo que porque te voy a poner a llorar y porque que estoy improvisado oh miren señores viene un show el miércoles los micro es un show de tiradera o yo ching a ching ustedes van a ver averiguando que lo que está pasando con con Archie el estudio y ustedes van a ver que van a ver yo estoy revolucionando como se usa instagram eh ustedes no saben todavía pero la rubrica dominicana chequeate es que ya tú tienes que coger clases conmigo porque yo no cojo cursos yo estudié la historia del mercadeo de donde nace el mercadeo yo estudié toda esa vaina de Alemania de Rusia de Francia yo eso tiempo si tú hay ey ey tú quieres yo voy a empezar a hacer una clase unos cursos pero no ahora eso cuando yo esté seteado seteado tengo profesionales mire vienen clases de dibujo clases de videografía clases de camarografía clases de escritor yo voy a hacer un Patreon un Patreon ¿sabes que es un Patreon? si eso viene por Patreon y la clase van a hacer gratis para todo el mundo porque cada Patreon que se suba ahí ya está y de una vez tiene acceso a toda la clase cuando esa clase comienzan a rodar si tú dependiendo de qué tier tú te pongas de que tengo que hablar con Pretor porque Pretor es el más duro oh shit Manuel ese de lo duro Manuel va oye hace que te voy a sacar de un pronto para meter a Manuel porque Manuel va a ser uno de los de los que van a enseñar quédate aquí porque Manuel no te va a enseñar y Manuel llegó justo a tiempo cuando estamos hablando de la clase Manuel shuu ya se fue el embarazo cuando estamos hablando de la lua ahí mismo se fue bueno pues lo que pasa es que va a dar clase va a dar una clase de historieta no la voy a dar yo yo soy el que da la mano ahí se meten ustedes y ustedes buscan la clase que ustedes les gusten eso todavía no está seteado eso está dando una luz por en vivo lo en vivo va a hacer otra vez todos los días de lunes a viernes y sábado ese una sorpresa viene el sábado este sábado es la primera sorpresa si ya no está sorprendido con los otros porque yo no estoy relajando San Francisco de Macorís siempre voy a decir San Francisco de Macorís porque yo soy de Macorís los macorísaron en alta en el 56 no acarociándolos a la otra gente pero que los macorísaron pasan mucho trabajo señor y es justo que don Miguel el año pasado rompió el record que don Miguel por don Miguel yo estoy aquí una porque es la regla vecina de mi tío y el primo amigo me dijo dibuja a don Miguel que eso viene en un video aparte porque yo dibujo a don Miguel porque yo dibujo a bullying porque yo dibujo a cada persona eso viene en YouTube así que se subieron en mi YouTube ahora me invito y así mi YouTube esta noche no coge 300 si no subió a 400 esta semana a Hace que le voy a no me voy a dar a Hace porque Manuel se fue vamos a subir a Hace otra vez si el YouTube mío no sube a 400 seguidores esta semana a Hace que le voy a despedir de una vez ni llegó a contratarse y se va a despedir de una vez así a Hace que miren si mi YouTube no sube a 400 seguidores ni ni mira yo te contraté verdad y ni te ni iba a pisar la oficina tú dice Hace que quédate por ahí mismo que ya no te necesito estamos en 328 si usted es Honduras de verdad vamos a llegar a 400 a a Hace que espero que no pida Hace que no pida que a ti te le a usted se le va a dar lo que usted quiera Hace que es más oye te voy a ayudar con algo mira si esa semana me llega a 400 la clase tuya va a ser gratis toda la clase que tú quieras va a ser gratis y ah pues hace que tú estás tú estás jodido de verdad qué clavo que tú eres qué qué tipo de clavo que tú eres de los que le dan todas las vainas para que las hagan y tú tú dices sí 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 y cuánto te pagan ahí ajá y cuánto te pagan ahí y para qué te hacen esa vaina no mentira hace que ellos relajando yo yo te admiro a ti hace que porque tú de gratis es el mejor trabajo que se hace tú sabes por qué porque eso no te pueden votar de ahí ese trabajo es gratis no te pueden ni votar ¿sabes? hace que ey señores espérate 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 hace que tú llegas tarde y no te dicen nada porque es gratis ey ey el que trabaja gratis es el mejor trabajador porque ni lo sacan ni lo botan ni le piden si te piden mucho te dicen ah que yo no vuelvo a jugar nunca ajá sí ey el que mmm qué juego qué juego qué juego qué juego no 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 ustedes juegan a Free Fire ustedes juegan a Free Fire diablo loco te iba a dar una luz pero ya te jodí no sé qué es eso jump force oh ya sí 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 ok ajá anda el diablo que no mira la que entró aquí vampire bunny ese tipo de footraco Naruto esa tipa si tú le hablas de de la ceja Bushy Brow esa te mata a ti si tú le mencionas algo mal de Bushy Brow vampire bunny la que entró ahí sí Bushy Brow el carajito este que que tiene como los cabellitos como un como un un honguito y tiene la cómo se llama Rock Lee exacto ella es footraco Rock Lee si alguien le habla mal de Rock Lee estamos en tequila y ella y ella ella dibuja y diseño gráfico pero ella todavía está como medio tiene un poco tímida con diseño y hay que ayudarle que yo estoy hablando contigo y yo estoy hablando contigo y yo estoy hablando contigo una tiradera para Cici digan ahí Cici tiradera con tu video para Cici te voy a dar un segundito para hablar con ella oíste porque ella es muy especial porque esa era la jefa mía habla miren oye como es que hablan la jefa mía tú verás ey si si oigan otra vez el sábado de videojuegos ya no me pude aguantar vienen videojuegos los sábados y vean va a ser con cobra ustedes tienen cobra ustedes verán cobra este tipo mire ese tipo es un bacano ey que lo que te dice mi hermano vamos a meter hermano el sábado ya te saben lo veo el sábado lo puede decir pues si vieron a cobra el cobra esta aquí vino y se fue Cici thank you very much I only understood this much I got you Cici jump on the live jump on the live cause I wanna talk to you I wanna give you a heads up and I wanna give you a free class on my Patreon I'm gonna start doing classes for you to do YouTube to do what the hell I'm doing you go to YouTube hey Cici how are you how you been I'm doing great 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 I want you to be doing what I'm doing no no you gotta stop trying you gotta just do so listen you have any questions for me alright enjoy 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 me going wild okay cause this is gonna be my format forever I tried it last year last year it was horrible cause I didn't have any format this year I'm focused hey what up Justo Justo el sabe lo que te pasó el año pasado he know what happened last year to me right so what I did I was doing live everyday but I didn't have a concept and what happens is that when you don't have a concept that shit falls flat this year I come with a format full throttle everyday on my IG yeah and whoever and I'm sorry if anybody got overwhelmed with me I apologize because this shit was crazy it was crazy for me for my family so I apologize to them in advance me quiero disculpar con la familia mía con los amigos míos que estaban preguntándome que es lo que me pasaba pero yo estaba transformándome miren y ya llegó la transformación tomorrow we'll be doing a Freaky Friday we call it Freaky Friday we'll be giving us spooky stories about our ancestors right our roots primero vamos a empezar con la República Dominicana vamos a hablar de las raices de la República Dominicana we're gonna speak about the carnival I am curious to learn about my own carnival I don't know who the hell who the hell started the carnival in the Dominican Republic so we're gonna dive into that I'm not gonna be the one speaking you guys will because I have no idea what the hell they are y eso se lo digo en general a todos los seguidores because this has been a long time that we don't know what this is right do you know what this is Cici? ok everybody has ok entonces rapidamente les voy a dar una historia bien, bien breve estos son los Tainos los Tainos son los que vivían los Arawacas los Macorix llevando una clase de quienes eran los indígenas de la República Dominicana del Caribe de Puerto Rico de Cuba que están en Jamaica también entonces esto viene para que nosotros aprendamos quienes somos la razón de por qué yo estoy aquí the reason why I'm here is to teach us because I'm learning too remember my slogan is never stop learning for you because when you learn you can teach others y me escuchan a la gente de YouTube que se están metiendo ahí se están viendo y van y van y van y van pero el enfoque mío en Instagram por ahora cuando me ponga cómodo sigo dibujando y hablando porque estamos aprendiendo so I'm getting to know you guys and you guys are getting to know the new me so 2021 so for me 2020 was a trial era right a trial year I'm feeling like it never happened because everything that I was supposed to do last year I'm doing it this year and that's what I'm telling everybody to don't be afraid to try this morning I tried to do this what I'm doing right now and it was a horrible failure you know all you see is me trying 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 nothing works nothing works and everything I do is improvise so every day you're not going to see a script nothing will be repeated everything will be brand new I can switch from a character to another character and this will be Friday this will be my tomorrow face so it'll be a little freaky like a clown but you'll be enjoying I'll be introducing this character's name tomorrow and the voice might change it might go like this it might go high or low alright this is Saturday's voice so I'm here changing the format what Instagram is because we have so much tools but we don't know how to use them so I'm bringing in a format where everyone to learn something because you know Cobra he's the gamer and on Saturday we're about to game on okay and it's going to be me and my nephew so we're about to learn and we're about all to have fun and all you need is a cell phone if you want to play video games all you need is a cell phone and I'll teach you how to play live stream on a phone with a remote control we're going to be playing three games tomorrow on Saturday and all you need is a phone and I'll teach anyone that wants to learn and again all I'm doing now I'm just showing you what I could do so then you can ask me how I do it and then I'll show you for free all you got to do is sign up for Patreon well let me say it like this right so those who sign up for Patreon will sponsor people who take classes if you want to support a student from the Dominican Republic anywhere around the world mainly right now I'm focusing on the Dominican Republic next year I'll be focusing on Puerto Rico I'll be focusing on Cuba I'll be focusing on Haiti I'll be focusing on a couple of other countries I got contacts there I'll be focusing on Ethiopia I have people all around the world and you know what happened? Don Miguelo is a Dominican artist from my hometown San Francisco in my police he posted me he has 4 million followers my follower count went up to a thousand in one day I was like what the hell is wrong? so if you saw me breaking down it was because I didn't know how to handle all the DMs coming all at once so I had to stop posting my drawings because I kept getting requests for work and I couldn't take all our DMs so I'm putting together a team my team will be together and completed pretty soon we're working on that but I'm formatting everything too every character that I have right now will have it's own Instagram it's own Facebook it's own you know all of that and I need you guys' help if you want to be part of the team CC you're more than welcome to hit me up in the DMs I think I sent you my email if I don't have it if you don't have my email send me an email and you'll be part of this and whatever I'm doing you'll be doing too yeah so I want people and then we can choose schedules we can choose timing I want to do early mornings and early nights and late nights so that anyone else that in my team that wants to do what I'm doing you guys are going to take the other slots in between and as I'm explaining this to you my wife is right next to me she has no idea what's going on she's learning that with you guys so we're all learning together and also I just want to give a big shout out to Eco Wristwatch they're sponsoring my life right now and this other ring that you guys will find out who made it pretty soon I have to speak to him but yeah so Eco Wristwatch is a company homemade in Brooklyn go check them out Eco Wristwatch we got Fast Muffler I'm all sponsored out my left side is business my right side is culture this is culture this is business culture business if you want a culture and business we're going to business culture head up over here alright again this is all improvised Cece how are you thank you what did you post tell everybody or nobody people don't know you what did you post ok ok mhm matter of fact let's do that right now actually I was going to work on something but you just inspired me to to do that you know Cece you have taught me so much and you were a big inspiration for me and I knew something was going to I had a dream with you a long time ago and I never told you and I was going to tell you but I was like nah it's not the time it's not the time I know there will be time to tell her what it was I can't remember what it was but I knew we were going to work together somehow and even if this is just for today and I never see you again I don't know if you will or not I don't know you might take the chance or not but I'll be around if you change your mind whenever you want alright so exactly the days the days that it was foggy on top of the rock yeah and by the way this goes to anybody mhm what's your favorite Rock Lee pose like what's your favorite like Rock Lee moment tell me okay so okay are you on YouTube? are you on YouTube? alright so I'm gonna ask you please subscribe to my channel if you haven't yeah if you subscribe are you subscriber? hello art CL art CL studios yes alright so this is what we're gonna do here so go to YouTube right now and what we're gonna do is you're gonna help you choose a picture that you like of Rock Lee right? so when we choose a picture of Rock Lee then we're gonna choose a picture of you and we're gonna fuse you it's gonna be a rough sketch right? this is nothing I'm not promising to be finishing this but I just want my followers to know and guess what if I do a sketch I'm gonna send it to you so you can finish it yourself so there we go we do a collaboration I did the sketch you did the finish yeah yeah and that's why I can't I can't script my stuff because if I script it then it goes sour I like to improvise because when you improvise you can never make a mistake and that's part of my deal nowadays oh I'm still in cobra mode my bad that's why I'm gonna fire hold on let me not drop it down on that so I'm supposed to be the spider today okay now we can relax I got caught up in that cobra guy alright let's see web yes we're gonna do sorry I'm you can keep talking I'm just gonna keep selling us a broccoli why do you like broccoli so much okay hmm oh wow gotcha okay hey that's part of it you know like you sometimes you gotta you know dive into something that you're curious about and just explore you know don't don't question it don't wonder why do you like Naruto don't wonder why like I think it's like oh I'm curious about this but I don't know why don't want don't wonder why just jump on it right when you jump in something you're gonna find out that there was a reason why but you don't have to ask yourself why you go and do it then afterwards you be like oh I learned something from this alright alright cool cool because that's how I live too I don't I stopped asking questions well recently I stopped asking questions that's why all these things is working okay then I might need one moment let me ask you gonna you gonna like Jihara what Jiraja Jiraja moon okay somebody's saying that they're gonna like please get Cece the fuck out you're Justin you gotta help in again and Marvin has to come back your Marvin last year he busted my boss he's like yo your wife is gonna I'm gonna divorce you you're in here everyday yo watch Marvin this young about him bust his balls he was talking so much shit last year ooh Marvin wait till I get to you bro um boy one more way alright so right now if you go to YouTube I'm gonna show you we have um Rock Lee and then you're gonna choose a picture of Rock Lee right I put the ronkin fist and you're gonna tell me which one it is it's gonna be a little delayed there's a little bit of a lag um and then we're gonna put Rock Lee I know I changed themes because I was supposed to go to something but it is improvise I'm not supposed to follow any thing but this is this idea I like better I like turning people into something since that's my line now I animate into people alright yeah I'll have a meeting with Simon on Saturday oh yeah it's real huh oh what why 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 oh really why now tell me why right somebody something that not a lot of people know mm-hmm right so I own them you know that right I own them I own those characters no one can tell me that they would be like sue me I'll be like if you sue me I'll sue you back no no because they're they're parodies and you're allowed to do stuff like that because we this mm-hmm yeah yeah it almost took over my whole company like it almost took over my whole company and I was like whoa relax that's only a little bit of what I got to offer oh my god right and you know what's funny the funniest part was that this was supposed to happen last year and I'm thankful that it didn't because the technology nowadays is super on point and I'm using it to the best of my abilities to help people and my concept nowadays is super consolidated that I I know everything's gonna be successful I'm not even trying anymore I'm giving you these characters like and I'm telling people just trust me just trust me just wait a minute just give me some time just wait just give me till Friday till Friday then you can ask me a bunch of questions like whoa 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 oh now I see what you were trying to do oh I see what you were trying to cause I got calls I got like I was like you okay is everything okay but that's part of the whole I studied I didn't study I didn't take any marketing classes right but I did take the history of marketing so if you study the history of something you will learn something that there's something more deeper than just like somebody saying do you wanna be a millionaire? do you feel stressed at work? this is not part of that I'm not doing this for money too I just wanna do this because you everyone needs to know what the hell how the hell did we become this? like how the hell did I become confident you know to put my stories out there and just giving you guys a little heads up and a shout out September 11th on my birthday I'll be dropping an album I'll be dropping a comic book I'll be dropping an animation because with this channel you guys will learn if you want you will learn to be successful right? and this is my marketing pitch I study the history now I'm gonna become a marketer real quick and for that let's see let's see who we chose what characters we do should we do alright let's do yes alright real quick I'm gonna do a quick tech talk for those of you who are wondering what the hell is going on in my RTO studios alright so you can see my face now awesome so RTO studio is a brand right? it's a company that's doing multimedia multimedia meaning we'll be doing animation we'll be doing movies we'll be doing uh websites we'll be doing everything you can think of artistic we'll be creating rappers and by creating rappers I mean I just gotta give you confidence and I just say speak the truth whatever your truth is you go ahead and speak it there will be shows here of rappers of um a bunch of other stuff here and there and you guys will be the judge of who wins and who loses every Wednesday it's gonna be a rap battle it's called still haven't thought of the name but that's coming I haven't thought of the name of what's happening Wednesday and Cece sorry that the thing kicked you out or you left I don't know what's happening but I'm just giving you a little brief information here I'm doing a TED talk about who RTO studios um so again Mondays is animation Tuesdays is tips Tuesdays so come on Tuesday with a lot of questions and your questions will be answered if I don't find the answer blame Google because they claim to be God so if it's not in Google then it doesn't exist apparently um on Wednesday we do uh what my brother call it Wacky Wednesdays so Wacky Wednesdays don't ever expect anything on Wednesdays just come they'll know that there'll be people talking on Thursdays it's teaching arts Thursday we'll be teaching art twice a day every everything that I'm saying will be in the morning and at night 9 a.m. 11 p.m. one hour maybe a little longer like today if you want to leave the class you can leave the class these classes are free by the way if you didn't know you're in my class and I'm giving you a lecture right now and look at this stadium this is a class I'm giving you things that they didn't teach you in college they didn't teach you in school I'm making it interesting and I'm making it fun for you now Fridays Friday is the most interesting day because this is history some of us hate history but if you're my student you're going to enjoy history because I'm going to teach you your history not mine wherever you're from we're going to find out who is you who is you who is not who are who is because you're one right? we're all one person alright so this has been RCO Studios bringing you a little update and I didn't get to draw Ciara but on the next one stay tuned wait let's see what voice or face we do let's do well this is the guy from the future so he is a robot right? so he's the future he'll be like stay tuned for the next for the following episode next Thursday we'll be drawing CC as Rock Lee you want to see that? come on live peace out everybody thank you so much for joining everyone who joined you guys have been amazing this has been fun and only if you open your mouth this thing for years alright I'm here from the future and I'm telling you that it was amazing until next time I'll be back peace see ya later everybody and on YouTube let's stop that live because I didn't draw anything that I probably will not stay up but if you watched it till now you guys are amazing peace out you